Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Turco Mohamed le hace ojitos a Leo Fernández, se va de Toluca FC. A pesar de que no ha terminado el torneo de clausura 2023, el fútbol de estufa ha comenzado a moverse y Leo Fernández del Toluca FC será uno de los jugadores más codiciados. En los últimos partidos el uruguayo no fue titular lo que puede ser una opción para que salga del club, así lo informó Azteca Deportes. El club que estaría interesado en sus servicios serían los Pumas de Antonio Mohamed, quien busca jugadores de calidad para que su equipo repunte. Los informes dicen que Leo saldría únicamente a préstamo, debido a que es un jugador todavía muy joven que puede aportar mucho a la institución. Se espera que los escarlatas tengan 15 días de vacaciones y regresen a finales de mayo para conocer el plan de trabajo y presentar exámenes médicos de cara al siguiente torneo. En el fútbol mexicano todo puede pasar, se dice que Pumas haría hasta lo imposible por hacerse de los servicios del 10 escarlata. Incluso estaría dispuesto a ofrecer algunos jugadores. Pumas tiene varios jugadores que podrían interesar a Toluca FC los cuales te enlistaremos. Ignacio Dineno, Eduardo Salvio, Arturo Ortiz o Gustavo del Pret. Como te lo mencionamos al principio únicamente son los típicos rumores del fútbol de estufa, pero no podrían estar muy alejados de la realidad. Después del último partido en contra de Tigres hay dos jugadores que terminaron su contrato, los cuales son Camilo Zambezzo y Jorge Torres Nilo, los cuales ya estarían buscando club. Por otro lado, directiva de Toluca ya decidió el futuro de Ignacio Ambris como DT. La directiva de Toluca ya dictó sentencias sobre el futuro del DT Ignacio Ambris al frente del equipo. De acuerdo con información de Rodrigo Tobar, reportero de Fox Sports, la cúpula escarlata decidió darle continuidad al proyecto de Nacho, a pesar de la eliminación en cuartos de final del clausura 2023 a manos de Tigres. Tras caer ante el conjunto regio, la directiva escarlata no perdió tiempo y de inmediato comenzó a anunciar algunas de sus bajas, además de asegurar que otros jugadores serían evaluados, al igual que Ambris y su cuerpo técnico, sin asegurarle su continuidad. Tras algunas reuniones entre directivos y con el propio Nacho, estos optaron por continuar con el proyecto del estratega, quien en sus últimos dos torneos colocó a los Diablos Rojos en una final y en unos cuartos de final. El problema, en los dos casos, es que Toluca se quedó corto al salir con desventajas significativas en los duelos de ida, tanto en la final de la apertura 2022, así como en los cuartos de final del clausura 2023, lo que les marcó negativamente. A Ambris le resta un año de contrato con el conjunto escarlata, con lo que se perfilaría a cumplirlo en caso de cosechar buenos resultados, sobre todo en la apertura 2023, donde los Diablos Rojos aspiran a cobrar venganza tras lo sucedido el pasado fin de semana en el estadio Nemesio 10. Por último, Michael Estrada. No entra en planes del Toluca y ya tendría nuevo equipo. El delantero ecuatoriano Michael Estrada se convirtió en una de las primeras bajas de la máquina celeste de Cruz Azul, tras su mal desempeño en el torneo clausura 2023, por lo que deberá reportar con los Diablos Rojos de Toluca, equipo dueño de su carta. Sin embargo, Estrada no entraría en planes de Nacho, Ambris y la directiva, por lo que estarían dispuestos a escuchar. Ofertas por De acuerdo al periodista Nahuel Ferreira, el ecuatoriano estaría en la órbita del Emelec de su país. La propia fuente indica que Emelec lo tiene en la carpeta como refuerzo, ya que Toluca está abierto a una negociación por él, por lo que podrían recibir una oferta formal desde Guayaquil. El delantero Michael Estrada busca un nuevo destino. No renovó su vínculo con Cruz Azul. Si bien contractualmente tiene que volver a Toluca, los Diablos Rojos quieren negociarlo nuevamente. Está en carpeta de Emelec y analizarán la chance de enviar una propuesta formal, informó Ferreira. El delantero de 27 años jugó un total de 24 partidos con la máquina en dos torneos que estuvo a préstamo y solo pudo registrar tres goles y una asistencia. De acuerdo al portal Transfer Market, el atacante ecuatoriano está evaluado en 2 millones de euros.